Otro de los temas que anoche se abordaron en el primer informe del gobernador Jaime Rodríguez tiene que ver con el asunto de las pedreras. Las pedreras sí que ha sido el dolor de cabeza para miles de familias que habitan en la zona poniente de Monterrey, específicamente en la zona de Santa Catarina. Hoy realizamos un recorrido y esto fue lo que nos encontramos. Son seis las pedreras en la zona poniente del área metropolitana las que causan problemas a vecinos del municipio de Santa Catarina. Habitantes de 18 colonias sufren las afectaciones debido a los trabajos que realizan estas empresas de donde se extrae piedra. A pesar de que tienen mucho tiempo pidiendo a las autoridades que estos sitios sean reubicados, hasta el momento los problemas siguen. Sí, en la manera de mucho polvo, sobre todo dentro de las casas. Dentro de las casas se entra mucho polvo, bastante. Entonces sí es un poquito de problema. Más que nada para las familias que llegan de nuevas, los niños se enferman, alergias, problemas de los ojos. Ahorita afortunadamente han quitado los barrenos en el día, porque anteriormente los ponían en el día y se cimbraban las casas, sobre todo las de las orillas. Se cimbraban, cimbraban los vidrios. En Nuevo León hay seis pedreras en la zona poniente del área metropolitana. Afectan 18 colonias. Algunas de estas son Rincón del Poniente, Rincón de las Palmas, San Gilberto, El Palmar, Los Viñedos, Real de Santa Catarina, entre otras. Las principales quejas de los vecinos son por enfermedades de la piel, enfermedad de respiratorias, malestares gastrointestinales, polvo en viviendas, polvo en el viento, entre otros. Sobre todo alergias, ojos llorosos por el mismo polvo, más incluso a los niños, es lo que le afecta bastante. Los vecinos ahora se muestran esperanzados del anuncio del gobierno del estado con respecto al cierre de esta zona, que se ha vuelto un dolor de cabeza para todos los que tienen que convivir con ella. Con imágenes de Antonio Ayala, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa. Un añejo problema, que también aquí la pregunta es qué va a suceder, y aquí hay que prestar atención con posibles acciones legales que puedan emprender los responsables de cada una de estas empresas, es decir, con los amparos que puedan entonces tramitarse y con ello evitar el cierre o evitar la reubicación de estas actividades. La explotación de las canteras, las pedreras que han venido afectando a miles de vecinos en la zona poniente del área metropolitana. ¿Cuáles son algunas?